50 razones para amar más a mi universidad. Unimod es un proyecto académico integral y multidisciplinario creado como plataforma de proyección para impulsar el talento creativo. Este evento está conformado por concursos, conferencias, exposiciones, charlas y pasarelas con diseñadores consolidados y emergentes que se ha convertido en referente nacional e internacional. Hola, soy Laura Macías, soy egresada de la Universidad Autónoma de la Carrera en Licenciatura en Diseño Textil y de la Confección. Bueno, Unimoda fue como que el primer concurso empezó como muy pequeño porque nada más éramos solo los alumnos de la Autónoma y solo los de la Carrera de Diseño de Modas. Pero era una escalera para ir a otros concursos internacionales a México. De hecho, fui ganadora en Unimoda 1999. Fue el segundo concurso, apenas iniciaba Unimoda. Me voy al Fashion International View a representar a la Autónoma. Gano ahí el primer lugar era más a nivel Latinoamérica y el premio era una beca al Instituto Marangoni en Milán, Italia. Es uno de los institutos de moda más prestigiados del mundo y más antiguos. Ahí estudiaron diseñadores como Gianfranco Ferré, Versace, Giorgio Armani, los de Dolce & Gabbana. En ese tipo de nivel estás. Una de las cosas que se sorprendieron el director del Marangoni en ese tiempo fue que cuando presenté mi book, me preguntó dónde yo había estudiado. Y luego le digo, pues en México, en Aguascalientes. Y dice, pero allá también estudian diseño. Me sentía yo muy orgullosa de la Autónoma porque pues no le pedía mucho el Marangoni a la Autónoma, ¿no? En 2003 se convierte en Congreso Nacional donde se abrió la convocatoria para universidades y escuelas que impartieran diseño de moda y textiles en el país. En 2006 se convierte en marca registrada y para 2007 se transforma en concurso y congreso internacional. Unimoda es como una llave de oro para los estudiantes a nivel nacional, que a mí se me hace muy interesante que los alumnos entren a todos los concursos porque experimentas mucho con las telas, no conoces todavía bien las telas, no conoces bien cómo cae el patrón, con cómo cae la estructura que tú haces en el patrón. Te ayuda mucho a aprender más de lo que te dan en la carrera, entrar a los concursos. Y pues Unimoda es súper importante. Y además hay los temas, pues hay que estudiar, hay que investigar. Y eso también te abre mucho más la mente porque no te quedas con el puro diseño que puedes tú como que sacar ideas de las revistas. Lo que comenzó con un concurso de tres categorías y 40 participantes ha logrado una convocatoria de 46 instituciones de diseño, 176 participantes de diversas disciplinas, impactando a más de 15.000 personas. En estos últimos años se ha dado importancia al cuidado del medio ambiente, priorizando la moda sustentable, responsable y vanguardista que el mundo necesita. Para empezar me siento muy orgullosa de ser gallo. Yo felicito mucho a la Autónoma por las instalaciones que tiene. Creo que es una universidad que está muy bien estructurada, que apoya mucho y que apoye este tipo de concursos en donde involucre a muchas, a otras carreras, que sea como multidisciplinario los proyectos o los concursos. Y pues felicidades por sus 50 años. Unimoda, una razón más para amar a mi universidad.